hola lindos cómo están soy mamita linda de cocina mamita y ahora les voy a enseñar cómo limpiar una gallina anteriormente ya les tengo un pavo limpio y ahora van a ver de qué se trata esta receta para comenzar les traje una gallina de 7 libras pero como le vamos a quitar tanto piel pellejo grasa lo va a quedar como por lo menos de unas seis o por ahí menos tal vez bueno lo que usted tiene que hacer primero es lavarla bien quitarle toda esta agua que mira usted esto se llama sangre pero ya es una nosotros le llamamos sanguasa esto se lo tiene que quitar después de esto usted tiene que ponerle agua y agua asegura de proteger bien las áreas y otra cosa que le voy a decir no ponga el agua tan fuerte para que no le tenga el agua por todos lados usted va a apoderarse de un cuchillito o de una tijera porque le voy a decir algo las gallinas son duras yo la pedí que me la dieran ya en trocitos para que me costara menos para tener menos trabajo usted puede ver esto está demasiado duro así son las gallinas pero como ustedes me pidieron gallina gallina les voy a traer va a ponerlo ahí en una basura erito en un subplástico para que todo no no estemos contaminando todo alrededor asegúrese de quitarle todita la piel como se llama la grasa hasta que le quede sin nada después usted le va a quitar todos estos pellejos que esos que se le den claritos ahí son los nervios algo así que le llamamos a todo eso así que lo tiene que quitar eso no lo necesitamos nosotros en nuestros caldos que vamos a hacer o lo que usted vaya a preparar bueno después vamos a ver dónde están las alitas vamos a limpiar aseguraron las alitas yo las limpio de esta forma si usted observa ya tienen muchas tienen plumitas tienen bastante grasa por todos lados ahora usted va a ver todo lo que le vamos a sacar con este cuchillo usted le va a hacer al contrario de donde ellas tenían las plumas pegaditas arrancadas usted le va a hacer al contrario para que le quede bien limpia de esa forma le vamos a sacar la grasa y luego le da vuelta y usted haga así todo este procedimiento hasta que termine de limpiar todas las alitas cuando ya usted ya ya vio ya le dio le da vuelta también y luego le le sigue haciendo ahí así de esta forma es como yo limpio las alitas hasta sacarle todita todita la grasa sin dejarle nada si usted puede ver este procedimiento la deja bien mira ahí se le ve y se ve toda la suciedad ya nosotros ya estamos casi terminando de limpiar solamente son dos alas usted puede ver que cuando cuando nosotros hacemos todo esto le sacamos toda la suciedad a la ave bueno ya les tengo también el pollo ya así como limpiar el pollo pero este gallina son cosas diferentes el pavo que les tengo allá ese no era tan grasoso no le hice todo este procedimiento pero con este esta gallinita así bueno asegúrese también si no puede con una tijerita asegúrese de con un cuchillo pero también no se vaya a cortar tenga mucho cuidado estos cuchillos así no tienen filo son unos cuchillos pequeños que yo lo utilizo más que todo para eso tenemos que meterlo bien profundo hasta dejar esto bien despejado porque nosotros no queremos nada de esto no importa aunque a usted le digan se le va el gusto eso no eso no va a pasar eso no existe el gusto sale después de que usted ya cocinó el ave nosotros ya casi estamos terminando pero yo les voy a decir que me salió más de una libra de suciedad entonces eso quiere que lo bajo el peso de la gallinita y aquí ya lo falta muy poco para para terminar de arraspe la y no le va a pasar nada porque la gallina es bien dura usted la va a raspar y raspar hasta que saquemos toda esa suciedad de ahí porque eso nadie se lo va a comer aquí nadie se come eso después de eso usted la va a lavar bien muchas veces hasta que tenga el agua clarita vamos a empezar a ponerle todo lo que la va a limpiar a ella ya tenemos nosotros acá sal vamos a poner un buen poquito de sal estoy utilizando un cuarto de sal para este procedimiento para el primer paso que les voy a enseñar porque les voy a enseñar 2 después de esto le vamos a poner vinagre aquí puede usar media taza o un cuarto y le puse un cuarto pero ahí te gusta lo que sea que sea justo no bueno ya estamos aquí la va a masajear bien usted se va a asegurar de que cuando esta agua se le ponga blanca el agua se le va a poner blanca eso quiere decir que su pollo ya dentro de poco o gallinita o pavo ya dentro de poco va a estar súper limpio usted la va a masajear todita toda de la vuelta cuando usted ya mira esta agua que está ya pura lechita eso quiere decir que ya estamos bien esto es suciedad no me vaya a decir que esto es esto es el gusto de la gallina y que tenemos que comerlo no eso no no puede ser eso bueno ya estamos ya nosotros enjuagándola este es el primer paso que yo les doy asegúrese de como les digo siempre no tirar agua por todos lados tenga el agua bien suave y allí en la llave póngale un guante de esos baratos que yo consigo ya se lo voy a enseñar al final bueno apartela aquí nosotros vemos que ya estamos con el segundo proceso que le estoy enseñando aquí le ponemos sal de nuevo más poquita sal y le vamos a poner limón este es la otra forma que puede hacer usted para para limpiar su gallinita o el pollo o el pavo lo que sea aquí ya lo vamos a escurrir y le vamos a volver a poner agua hasta que esta gallinita esté totalmente con el agua clarita que usted vea que ya no tira esa leche esa suciedad de esta chuquilla mire qué bonita está la alita así le tienen que quedar a usted las dos nos quedaron perfectas bien limpias y quién no se va a querer disfrutar esta sopita este caldito no tiene pelos plumas lo volvemos a enjuagar como le digo hasta que el agua esté clarita nosotros ya vamos a ver terminado ya lo escurre nuevamente y usted va a ver que esto no es una locura aunque le parezca esto se llama limpieza higiene que a usted le dicen que no limpia el pollo pero es por la regazón que hacen afuera simplemente por eso por las bacterias pero aquí ya está súper limpio nosotros ya estamos ya limpiando ya estamos listos para la marinada después le voy a traer un tutorial cómo limpiar el lavadero ya tenemos aquí hojas de perejil vamos a usar perejil con su tallo y ajos también porque vamos a usar esto porque son fuertes el ajo es fuerte y el perejil es fuerte no le estoy usando cilantro ni otra cosa aquí los vamos simplemente a machacar sencillito lo aplastamos y sin tanto cosa nosotros lo vamos a machacar fácil esto se los traigo bien fácil porque les estoy dando ingredientes sencillos romero y tomillo no se me grabaron hasta se los vamos a dar ahí está la media vamos a ponerle una cucharada de culantro de todo le puse una cucharada así es que no hay problema no tiene pérdida romero tomillo y culantro eso es todo lo que lleva y una cucharada de cada uno que nosotros vamos a machacarlo bien esto hasta que los quede bien machacadito para hacer la mezcla para que darle como aroma y sabor a esta gallina pero otra cosa que vamos a hacer es ablandarla porque esto ayuda a ablandar la gallina vaya para el pollo no es tanto pero la gallina si tenemos que ablandarla vamos a cubrir tratar de cubrir la gallina agua suficiente no mucha párele un poco no lo va a llenar tanto luego le va a poner sal dependiendo de las medidas de la vida de las gallinas no cuántas libras son así le va a poner la sal aquí ya tenemos el azúcar morena vamos a usar azúcar morena también igual que la sal como no tenía más azúcar morena le estoy poniendo morena pero más clarita ya tenemos la mezcla que nosotros hicimos estamos ya haciéndole ya la mezcla introduciendo todo añadiendo todo que ya ponemos la gallina y esto le va a quedar yo le aseguro que después usted sólo lo va a tirar al horno si quiere después ya aquí tiene el vinagre blanco le va a poner también si es más cantidad de gallina así le va a poner usted al a la mezcla y esto se llama una salmuera algunas personas le dicen que es marinada aquí tiene este guante que yo lo utilizo para ponerle la llave del chorro estos guantes los uso para para cualquier cosa me los quito cada rato los voto trae 100 aquí tenemos el limón que nos sobró cuando limpiamos en la gallina también te la vamos a poner ahí para que no nos agarre más sabor pero esto no necesita limón ya tiene vinagre usted se asegura de amarrar la bien de taparla bien de amarrar pero vea que siempre me he hecho igual pero lo que estamos aquí es sellando la bien para que no le entre más contaminación pero aquí no hay contaminación ya la gallinita está bien limpita bueno esto usted lo va a dejar en la refrigeradora una noche hasta lo puede dejar un día entero y hay como quiera estado bien lo puede tener ahí esto lo va a ablandar la gallina y usted va a ver que es cierto lo que estoy diciendo porque se tardan menos cuando usted hace esto bueno los quiero mucho un saludo a todos y gracias por ver mis vídeos hasta luego